Hola a todos, soy DomPJC y esto es Mario Tennis Ace No lo he probado, no he visto nada, no sé qué es Bueno, sí, he visto un poquillo lo que se vio en el vídeo cuando se mostró Pero estamos ante la demo, así que, bueno, demo multijugador, por lo que tengo entendido Me hubiese gustado, bueno, pues mostrar este vídeo ayer, pero la verdad es que no tuve tiempo Así que, bueno, un día de retraso, no pasa nada Tenemos a 4 jugadores, parece ser, pulsa LR para comenzar Pulsado, espera un momento Y vamos a ello, vamos a disfrutar por fin de un juego que seguro que es bueno No tan rápido, artista, antes de que te pongas a prueba en un torneo, repasemos los golpes básicos, ¿de acuerdo? Una vez que los tengas controlados, te resultará más fácil ponerlos en práctica durante los partidos Empezamos con un simple servicio Primero lanza la pelota, vale, ¿puedo hacerlo con movimiento? Ahora, ¿puedo hacerlo? No, con el círculo, vale Bueno, yo digo círculo, ya me entendéis, aquí en el mando este es la A Pero yo es que estoy con el mando de Play 4, ¿vale? Pongamos los botones, al menos, mentales Muy bien, tras lanzarla, golpeala cuando esté en el aire para completar el servicio A ver, placa y placa, ok Madre mía, la pobre tortuguita No me sé los nombres de todos los personajes, así que lo siento Veo que se te da bastante bien, ahora serviré yo Y tú tendrás que devolver el golpe, es lo que se llama un resto Eso sí, recuerda que cuando sirve el rival, debes dejar botar la pelota una vez antes de golpearla Va en serio, las reglas son así Si devuelves el servicio sin que bote antes la pelota, el punto será de tu oponente Venga, inténtalo, allá va Vámonos Vale Si mantengo, como veis, pues parece que como que le doy con más furia, ¿no? O sea, un destello ahí Oye, eres un gran alumno Bueno, tras el servicio tendrás que intercambiar golpes con el rival Con el rival e intentar llevarte el punto Pero para obtener la victoria es necesario un poco de estrategia, como es natural No basta con pulsar círculo sin ton ni son Para empezar, conviene orientar los tiros lo más lejos posible del alcance de tu rival Inclina él a la derecha Vale, voy a dejar de leer, es que es absurdo Vale, como veis Creía que iba a salir más fuerte el golpe, pero no Hay que pillar esto, hay que pillar esto Vale, ah, vale Pulsa dos veces consecutivas para que vaya más fuerte También puede recurrir al golpe cargado Vale, que es lo que yo estoy haciendo, ok Procura dominar siempre el centro de la pista Estupendo Muy bien, gracias, tortuguita Vale, podemos elegir, por ejemplo, si hago esto Pues, toma Easi 15-0, ok Huesitos, como mola el nombre Y fijaos que se ve hasta la repetición y todo se ve bastante bien Mola Ahora vamos a ponernos aquí Ok, bastante fácil Por cierto, estoy escuchando yo los golpes también Ah, amigo, estoy escuchando yo los golpes ¿Qué cojones? O sea Ahora, vale, perdonad Es que se he escuchado los golpes también por el altavoz Vale, ya se acabó el delay Vale, problema, ¿vale? Punto negativo que le pongo Pablo ya está con las críticas negativas No, o sea Este juego ya os voy a decir que me va a encantar Casi seguro Pero lo único que molaría, ¿no? Que manteniera la posición Que es un detalle que, por ejemplo, el 2-Spin 4 Lo tiene, ¿no? Vale, como veis Recoge la pelota Si no le damos Lo cual, pues, mola Ok, bastante fácil Vamos a probar esta vez ahora Lo de darle dos veces Podemos ver la repetición Que vamos a pasar un poquito Y ahora A ver qué tal Llegamos, por ejemplo Vale, dos veces Sí, es darle dos veces Mola, está bien El juego tengo que decir Que tiene muchísima profundidad O eso parece Al menos cuando vi el El video trailer Explicativo Porque era un video bastante explicativo Me recorté un poquito al 2-Spin 4 Porque te diseñaba Que se podían hacer diferentes golpes Y demás Lo cual, pues, mola bastante Así que, visualmente Ya lo estáis viendo Se ve de... Iba a decir una palabrota Pero se ve bastante bien Gracias a la lección de huesito Has aprendido golpes básicos Y ya sabes Lo necesario para Probar el entrenamiento especial Especial Ojito Usar la energía Oh, oh, oh Resultará clave en los partidos Vale Pulsa más y menos Un momentito que tengo que mirarlo Vale, más y menos Antes de servir O cuando la pelota No esté en juego Para consultar a los controles Vale, menos mal Digo, ostras, en serio Ahora céntrate En hacer un golpe Dirigido Vale Vamos a hacer así He apuntado a la izquierda Pero como que no A lo mejor No puedes apuntar En el saque No lo sé Este juego Para nada es simulador Aunque ya es más simulador Quizás que otros juegos Que intentan serlo Eh... Y... Vale R, golpe dirigido ¿Cuál es el R, tío? Un momentito Que tengo que mirar Ah, el R Es el de arriba, ¿no? O el de abajo El de abajo es R, Z Perdonad que es que los controles Pues ya sabéis, ¿no? Que es que no Golpe dirigido, tío No entiendo A ver si le doy solo Buenísimo el detalle, ¿no? Me ha dado la boca No sé hacer el golpe Maldito Luigi Tío, que me va a ganar El pringado este Siempre me ha caído mal Luigi O sea Por... No sé hacerlo Dentro de la zona del estelar Cuando rebote Cuando rote Soy imbécil, tío Ahora Amigo mío Vale, vale, vale Me ha costado pillarlo, ¿eh? Me ha costado pillarlo un huevo Vale Mola, 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 mola Golpe dirigido Ok Enhorabuena He costado Vale, ok, 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 ok Zona estelar Pulsa R Vale Es fácil, es fácil, es fácil Estelar, tío Sí, la estrellita de saca Parecía Se romperá En caso de que ya no te quede Ninguna más Uh Es un mola un montón Lo de la raqueta Y perderás el partido Por descalificación O sea No tienes 200 raquetas Como los tenistas De verdad Tienes una Y ya está Si se te rompe Pues no puedes jugar Muy bien También puedes romper La raqueta Al contrario El golpe dirigido Es una técnica ofensiva O sea De ataque La velocidad etérea En cambio Se usa para defender mejor Vale O sea Para poder llegar A esas bolas ofensivas ¿No? De velocidad Al usar la velocidad Vale Ok, ok, ok Venga Pues vamos a probar La velocidad Y Oh Como mola, ¿no? Madre mía Luigi Está Está en manquito Luigi 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 Vamos a intentarlo De nuevo Para que veáis Un poquito más ¿Lo veis? Como mola Se para el tiempo Y se para de puta madre O sea Tal cual Lo hace genial El juego Y las animaciones De los personajes Están bastante bien Creo que son diferentes Todas Deberían serlo Tampoco es que No creo que haya muchos Personajes He aprendido a usar La velocidad etérea Si quieres No, no, no No quiero La velocidad etérea Siempre sirve de ayuda Para alcanzar pelotas Difíciles Pero ten en cuenta Que no evita necesariamente Que la raqueta Sufra daños Ok Para que la raqueta No sufra daño Al devolver un golpe dirigido Tendrás que aprender A bloquear Veamos que tal Se te da Si la pelota brilla Espera a que Muy pronto Vale Me dice al menos Que muy pronto Y ahí se me habría roto Un nivel de la raqueta ¿No? Ahí está bien Vale Creo que es bastante sencillo Creo que hay bastante Margen de error Creo Has logrado bloquear Un tiro Pulsa tal Para seguir No Que le he dado Bueno, da igual Me he confundido Le he dado a volver No pasa nada Venga, venga Bloqueado Bastante easy ¿No? Parece de momento Bastante easy El problema va a ser Que te pongas nervioso Le dejo una antelación Etcétera ¿No? O esperes demasiado Vale Tenemos esta barra circular Es el indicador de energía Que me recuerda mucho Al Zelda ¿Vale? El Zelda ¿Cómo se llama el juego? Tío Nunca me sé los apellidos De los juegos Bread of the Wild ¿No? Si no me equivoco Bueno, pues ese juego Que por cierto Lo estoy subiendo al canal Aunque llevo Dos o tres Cuatro o cinco días De descansito Pero que voy a continuar Esta semana Pues eso Tiene la misma La misma El mismo circulito ¿No? De energía Lo cual mola Acumularás energía A medida que se te alargue El peloteo Cuando en vez de desgastarte Ojito Vas como motivándote ¿No? Yo más que energía Diría que es motivación Bueno, motivación Que te da más energía No sé En fin Al menos un tercio Del indicador Podrás ejecutar Un potente golpe Dirigido Un tercio ¿Vale? ¿Qué es eso? Bueno, eso es un cuarto ¿No? Digo yo Puedes aumentar rápidamente Tu nivel de energía Con un golpe cargado Más potente De lo habitual Si llevas la carga Al límite Harás un espectacular Golpe de carga máxima Ok Muy bien O sea, cargamos Se ha cargado Uy, que mal Pablo Muy mal Uy, habéis visto Que he tenido Como una oportunidad ¿No? Vale Ahí vemos Ok, ok, ok Ahí vemos la carga ¿No? En verdecito Lo cual pues Mola Vamos a intentarlo De nuevo Muy bien Has ejecutado Un golpe de carga máxima Si quieres seguir No, no, no Ahora Hacer el golpe maestro Es una técnica Distinta al golpe cargado Pero también sirve Para aumentar Drásticamente la energía Creo que es dos veces ¿No? Los golpes maestros Exprimen todo El talento De un personaje Ojito Para permitirle Alcanzar pelotas Especialmente difíciles Darle la vuelta A la tortilla Ya cuando el rival Ya se creía ganador Del punto Suscitará El entusiasmo Del público Lo que te ayudará A acumular energía Así Pongamos ¿Vale? Cambiemos Que energía Es motivación ¿Vale? Si cambiamos eso Podríamos entender Todo mejor Mientras más Seguido sea un punto O sea Mientras más peloteo haya Pues más motivado Vamos a estar ¿No? Por supuesto Y si hacemos Un golpe muy chulo Y el público Pues lo flipa Nosotros Pues vamos a estar Todavía más motivados ¿No? Yo lo veo así Más que energía Yo creo que energía Es una No sé No me convence Del todo Pero bueno Pero para Pero calcular la distancia Y el momento idóneo Para ejecutar un golpe maestro No siempre es sencillo Además si fallas Podrías perder parte De la energía acumulada Ojito Valora bien el riesgo Vale Vale Yo creo que aquí Haríamos así Y ya está Vale Inclinar Golpe maestro ¡Uh! Ha reaccionado un poco tarde El golpe maestro Ha funcionado Sí Pero a costa de perder Algo de energía Vale Si lo hago perfecto Eso es tarde Vale Es que tiene un timing Y supongo que cada Cada tenista Vale Cada personaje En este caso Pues tendrá Muy tarde Muy tarde ¿No? Ha reaccionado un poco tarde Vale Ahí sí Ahí sí Lo ves Ahí sí Ahí sí Amigo Venga Hombre A cagar O tengo que hacerlo otra vez Ha completado Un golpe maestro Te ayudará a obtener Energía fácilmente Que por cierto Lo tengo También funciona Ah amigos Funciona si haces esto dos veces Ah ok Vale Vale Mola Porque para mí Es más cómodo Darle al de arriba Dos veces Que darle al de Al de R Vale Estoy probando Estoy probando Quiero Quiero A ver No me ha salido Porque lo he hecho mal Además creo que me tengo que mover Sí Me tengo que mover yo Ok Pues me gusta Y algo más Bien Has completado un golpe maestro Sí 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 Pero ¿Y ahora qué? Ah vale Ya he ganado Bien Siguiente 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 Golpe especial Como ya sabéis Es posible Incrementar tu nivel de energía De distintas maneras El golpe especial Libera muchísima De ahí Que sea necesario Llevarla al máximo Tal es la potencia De los golpes especiales Que son capaces De destrozar La raqueta De tu rival De un solo golpe Ojito Con esto Al igual que sucede Con los golpes dirigidos Es posible bloquear Un golpe especial Pero son tiros Muy potentes De modo Que solo es recomendable Intentarlo Cuando la victoria Depende de ello Que siempre ¿No? Cuando tengas El máximo nivel De energía Pulsale para ejecutar Un golpe especial Lo tengo Vale Pero supongo Que es cuando Me venga la pelota ¿No? Digo yo Apuntar Ok A ver si Ahí está O puedo intentar Ir a por el Pringao este Creo que la he tirado Fuera Porque soy Un Vale No 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 Le ha dado ¿Qué cojones? Buenísima Luigi Buenísima Me ha sorprendido Vale Ok 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 Hacemos esto otra vez Y ahora Ahora sí que sí Ahora sí que sí Apuntamos Y lo reventamos O sea Ahí tendría que utilizar Lo de la velocidad Vale Quería que me iba a cargar La raqueta Pero no No nos cargamos La raqueta Fantástico Has completado Un golpe especial Si quieres ir Practical No No Recuerda que Puedes activar O desactivar El giroscopio Y elegir El movimiento De la cámara Con L Desde las opciones Del menú Ok Me gusta Guardarlo Guardando otra vez Por si acaso Compite en el torneo De línea De demostración Para incrementar Tu puntuación Total Ok ¿Qué? ¿Nos echamos una partiduti? Oh no Mira como mola Mario Mira como mola Torneo en línea Partido de entrenamiento Contra CPU Que es lo que más me interesaría Pero que cojones Vamos a jugar en línea Porque no No acepto Si porque no Vámonos Normal Sencillo Hacer que Compite con reglas normales Pon a prueba tu capacidad estratégica Usando el golpe dirigido Partido en un set Dos juegos Dos juegos por set Madre mía Que poquito Raquetas Dos Si las rompes Perderás el partido Ok Sencillo No se usa energía Además de que los jugadores No dispondrán Vale No 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 Normal Vale Tenemos aquí a los diferentes Personajes Tenemos aquí a Bowser Tenemos a la Peach Esta Vamos a jugar con esta Anda ¿Por qué no? Mujeres al poder Esto que es Esto es un tiempo de carga ¿No? Vale Me mola Vamos a ganar aquí con Peach Aunque yo prefiero que la rompan por completo La raqueta me prefiero Claro Y Link ¿Por qué no? Debería Uh Vemos ahí a Waluigi Vale Supongo que se podrá desbloquear Eh Si claro Que desafiar Tenemos buena conexión Y aquí vemos un poquito Pues lo que viene siendo Los controles El tiempo de carga Como habéis visto Bastante fluido Y las animaciones Y la calidad también Bastante fluido ¿No? Digo yo Ahí ha habido un poco de lag O algo Vale 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 Vámonos Ok Ahí está Podríamos intentar golear Que manco Que manco eres No hombre pobrecito No de pobrecito nada chaval Te reviento payaso Vámonos Vámonos A la carga Ahí le damos Subimos 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 Está muy loca esta Madre mía Y saluda Y tal Mola Supongo que los saludos Y las animaciones Pues serán todas muy parecidas Venga amigo Si no creo que Sea muy Mira 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 Ojo ¿Habéis visto el efecto? Como mola tío Vale creo que había un botón ¿En serio has usado eso? Había un botón que era No me acuerdo ahora mismo Pero en serio tío Ahí está chaval del tirón A comer Vámonos Punto de break ¿Quién lo ha dicho? La zeta Uh la zeta Me molan un montón Las zetas Me molan un montón Las zetas No ha llegado En fin Primer juego ganado Ahora sacamos nosotras Es que me meto mucho En el personaje Mira que estilazo Mira como se desliza Vale pues Voy a apuntar He apuntado a la izquierda Ace 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 Hago un ace El mario Tenis Ace Vámonos Vamos a Otro Y Ahí está Subimos Subimos Que estoy con lo acá Vámonos Ahí a tope con la red A tope con la red Mira Mira como Esto Esto a ver Porque el nota es un muy manco ¿A dónde vas? Que es en el otro sitio ¿Qué hace? Me ha tocado un manco Igual está jugando con los pies ¿No? Puede ser Yo alto de fin Jugaba con los pies Alto de fin 4 Al 3 no Al 3 también Pero no me atrevía mucho Muy bien pues Xavier Vete con los X-Men Te acabo de ganar Bastante rápido A ver Entiendo que el nota Pues es nuevo A lo mejor no ha jugado Al tenis en la vida No sabe ni como es Ha hecho el tutorial Como ha podido A lo mejor se lleva media hora Y todo Y bueno Es lo que hay O sea Pobrecito Ya mejorará Todos somos malos Yo soy muy malo En el God of War Por ejemplo Me han puesto a parir Dos mil veces Y en este juego Seguramente también seré malo Pero aún así Bueno pues Si puedo aprovechar Del bug ¿No? Como se suele decir Aprovechar de alguien Que es malo Pues mira tío Eso es el puto Vamos ya está Me motivo Y eso Vale pues Creo que lo vamos a dejar aquí ¿No? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? No sé Comentadme Vamos a ir al menú principal Para enseñaros un poquito Todo esto Si os mola Ojito Porque hoy puedo estar En directito Aquí en YouTube No En Twitch ¿Vale? Y no solo en Twitch Puede que estén más sitios Pero bueno En fin Si me seguís por Twitter Por Twitter Sí Va a decir Twitch Si me seguís por Twitter Por Twitter Que me trabo Lo dicho Si me seguís por Twitter Pues Os enteraréis Cuando Voy a realizar el directo De todas formas Calcular unas 4 horas Dentro de unas 4 horas O a lo mejor Es que no lo sé Si es dentro de 3 horas O dentro de 5 Haré directo ¿Vale? Pero en torno a eso Así que nada Hemos probado el torneo en línea Que va bastante fluido Y bastante rápido Además tiene que ir Porque con todas las combinaciones Que hay y demás Pues debe ir Parte de entrenamiento Esto ya lo tocaremos En el directito ¿Cómo jugar? Pues ya lo hemos hecho Opciones Pues de momento Aquí podemos Quitar unas cuantas cosas Y colocarla y tal Podemos ponernos zurdos Que quizás lo haga En fin Yo creo que esto Mola bastante ¿No? Esto Fuera A ver Ahora Y algo más Algo más Este botón Ah es para lo mismo Ok Pues creo que nada más Me gustaría Simplemente saber Cuántos personajes hay Porque Como veis Tenemos 4 Pero hay como 5 Que se pueden desbloquear Porque dudo bastante Que estos sean Estos 5 O sea Supongo que en el En el título Cuando salga Porque como digo Esto es la En la demo Mira este Mola Los probaremos Todos en directo Seguramente resuba El vídeo a Youtube Pero bueno Si os pasáis por Twitch Pues mejor que mejor Ya sabéis que tenéis En la descripción Pues todo ¿No? Así que nada Lo dicho Muchísimas gracias Por apoyar Si veo que tiene Muchos likes Este vídeo Pues lógicamente Diré Ey Os mola este juego Y subiré Muchísimo más Así que Nada Por fin Un maldito juego de tenis Bueno tío Este año Ya era hora En fin Lo dicho Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me habéis dado Que ya somos Un montonazo de gente De personas Muchísimas Muchísimas gracias Y nada A seguir A seguir Un saludo Y hasta más ver Adiós 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 Adiós